Estos dos paisajes que ven de camiseta amarilla Son amigos, son hermanos y ellos son de marinilla Y ellos son de marinilla, una bonita parroquia Yo vine a cantarle a ustedes a todo el pueblo de Antioquia A todo el pueblo de Antioquia, este que no tiene fin Son hechos en marinilla y criados en Medellín Y criados en Medellín, eso es verdad compañero Nos sentimos ciudadanos y a la vez dos montañeros Es que somos de una raza que se llama montañera Vivimos en la ciudad de la eterna primavera De la eterna primavera, ciudad en la que me amaño Y yo soy un estudiante en el alza de Avendaño Yo soy de Bolivariana y en mi verso no se acopia Pero me hubiera gustado pasar con pala de Antioquia Está muy equivocado, esa trova es tu mobile Pues aún no te ha aceptado en comunicación social Comunicación social Y en el alza de Avendaño Supe que mi ni secuilla iba perdiendo el año Ya iba perdiendo el año Ahí se equivoca señor En el alzate no pierde un alumno trovador Está bien que trovador De esos que dan la pelea Lo quiere mucho ese Octavio Pero no le alcahuetea Pero no le alcahuetea No me puede alcahuetear Yo soy un trovador bueno Y soy bueno pa' estudiar Usted es un trovero bueno A mí me pone nervioso Porque las celebridades Ahí nunca han sido estudiosos Yo estoy en bachillerato Y no en quinto elemental Pero sé que me enfrento a cualquier profesional Pa' que vamos a pelear Yo pongo a Dios por testigo Pa' pelear con un trofeo Si es que somos amigos Soy del alza de Avendaño Y una tierra soberana Y a mí me importa un juntillo Que sea que bolivariana Yo soy tu trovero paisa Muy berraco y con orgullo Y a mí me ha portado un culo Aguanta el orgullo tuyo Aguanta el orgullo tuyo No me gusta ese confín En Bolivar ya te estudian Los picaos de Medellín Y esos no son los picaos Me debe de respetar Así estudian los que tienen Billetes para pagar Así estudian los picaos Y eso me parece mal Pues me gusta la de Antioquia Igual que la nacional Yo en un colegio privado Hace tiempo gané el año Porque no soy tira piedras De los diálsas y avendaño De los diálsas y avendaño Tiro piedra con razón Porque debo respetar Esta digna educación Porque debe respetar Esa digna educación Unos burros con diploma Pidiendo revolución En el alzate y avendaño No hay piedra sino que hay sueños Yo no soy un tira piedra Como el liceo antioqueño A estudiar en el alzate Para mí fue una desgracia Porque no entienden siquiera La palabra democracia La palabra democracia Yo ya puse mis papeles Que mejoraran juez Que estudiar allí en Laureles Yo estudio allá en Laureles Porque yo tengo con qué Me la teminís y juiz Envidia es que tiene usted Yo nunca he tenido envidia Mírate con un alambre Pagando colegio caro Y estás aguantando hambre Mírate con un alambre